Jesús entró en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si lo sanaba en sábado con el fin de acusarlo. Jesús dijo al hombre de la mano paralizada, ven y colócate aquí delante. Y les dijo, ¿está permitido en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o perderla? Pero ellos callaron. Entonces, dirigiendo sobre ellos una mirada llena de indignación y apenado por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó sana. Los fariseos salieron y se confabularon con los herodianos para buscar la forma de acabar con él. Palabra del Señor Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, seguimos con la historia de los reyes de Israel. Ahora estamos ya en el capítulo 17 de este precioso primer libro de Samuel y encontramos ese famoso episodio de la lucha entre un gigante filisteo llamado Goliat y ese muchacho, este joven muchacho de la casa de Judá llamado David. Es uno de esos episodios que, aunque uno lo haya leído una sola vez, como que le queda profundamente grabado. Este episodio del filisteo Goliat gigante, podríamos decir fanfarrón, guerrero desde joven, que resulta vencido de un solo golpe, sirve sobre todo para hacer ese contraste entre lo que es la mirada de Dios y lo que es la mirada del hombre, como nos decían las lecturas del día de ayer. ¿Por qué? Porque ya ayer se nos hablaba de que David era de buena presencia, pero no llamaba mucho la atención humanamente hablando. En cambio, el filisteo este era seguramente uno de esos hombres con cara de malo, cara de que conmigo nadie se mete, quería como infundir terror y por eso era como más visible a los ojos de los demás. Pero en realidad, lo que está detrás en este relato no es la pelea entre el filisteo y David, aunque eso es lo que aparece siempre en primer plano. El contraste está no entre el filisteo y David, sino entre Saúl y David. ¿Qué se nos había dicho estos días de Saúl? Que era alto, que sobresalía ante todo el ejército, que era un hombre de buena familia, que era fuerte, que era guerrero y por eso pareciera que lo más normal es que fuera el rey de Israel. Pero aquí es donde empieza el problema. Este filisteo, Goliat, era también alto y era más alto que Saúl. Saúl era un guerrero, pero el filisteo era más guerrero. Saúl tenía fuerza y el filisteo tenía mucha más fuerza. Saúl sabía el arte de la guerra y el filisteo solamente sabía eso, matar y destrozar. Esto significa que cuando uno pone su confianza en las cualidades humanas y uno cree que ellas lo van a salvar, siempre resulta algún otro, que a veces puede ser uno mismo, siempre resulta algún otro que tiene las mismas cualidades, pero que las aplica para el mal. Y por eso Saúl tiene que reprimirse en sus tiendas, tiene que recluirse en su casa, medio avergonzado, medio disgustado, porque en el fondo, con todas las cualidades que tenía, no le puede hacer frente al filisteo. Esto es como el meollo del asunto. Saúl con todas sus cualidades, siendo tan alto y tan fuerte y tan guerrero, no tiene nada que hacer frente al verdadero peligro. ¿Por qué? Porque teniendo esas cualidades y como vimos todos estos días, su manera de pensar, que siempre quería imponer su criterio, con todas esas cualidades se tiene solamente a sí mismo. Saúl entonces, sin luchar, fue vencido por el filisteo. En cambio David, David es un muchacho al que no le sirve la armadura. Esto es muy importante. La armadura defiende, pero hace como pesado al guerrero. Y David era como muy pequeño. David es un hombre ágil y sobre todo es un hombre que cuenta fundamentalmente con Dios. El desenlace del relato que hemos escuchado es que David sí logra la victoria, una victoria que es de David, una victoria que es de todo Israel y una victoria que en realidad es de Dios. Lo que va a seguir entonces en los relatos es que el pueblo de Dios reconoce que la victoria ha sido de Dios. ¿Por qué? Porque una persona así como David no tenía ninguna esperanza ni ante los israelitas ni ante los filisteos tenía ninguna esperanza de vencer. Si ha vencido es por su confianza en el Señor, que es lo mismo que decir el que ha vencido es el Señor. Y esta va a ser la característica de este líder, esta va a ser la característica del rey David. Va a ser un rey de tal naturaleza que cuando él vence, el que vence es Dios. Bueno, ¿qué enseñanza podemos tomar nosotros de este relato? Yo pienso que hay muchas enseñanzas porque me parece que en la vida de cada uno de nosotros cada uno tiene su propio o sus propios goliad en la vida. Y no solamente en el presente, en lo que estamos viviendo ahora. A veces hay goliad que vienen del pasado y a veces hay goliad que vienen del futuro. ¿Cuál es uno de los goliad que viene del pasado? Mis culpas son horribles. Estoy en manos de mis malos hábitos. Eché a perder la inocencia o la pureza o lo mejor de mis sueños. Y en esas consideraciones del pasado la persona se va como desanimando. La persona va sintiendo que no va a poder con eso que tiene delante. Es como si dijera el mal me ha vencido tantas veces que es difícil creer que ahora yo lo voy a poder vencer. Otras veces los goliad vienen del futuro y se presenta muchas veces en forma de ansiedad y de una multiplicación de preguntas que son a veces difíciles de responder. Son preguntas que empiezan con esa expresión y de ahí en adelante puede salir cualquier cosa. ¿Y si me enfermo? ¿Y si caigo? ¿Y si hay problemas? ¿Y si se muere? ¿Y si no se muere? Entonces cuando uno se deja envolver en esa maraña de preguntas se va llenando de inseguridad. Y vieron que el objetivo principal que tenía Goliat era quitarle toda seguridad a David. Por eso lo amenaza. Por eso le dice echaré tu carne a las aves, el cielo, a los animales del campo. Todo eso está destinado a destruir la confianza y la fe de David. Los goliad que vienen del futuro hoy tienen un impacto en muchas personas. Porque podemos decir que vivimos en una época en la que el miedo se propaga de una manera en cierto modo incontrolable. Ese miedo aparece por todas partes. La economía va a tocar fondo. El planeta ya está en los últimos estertores de su existencia. Viene un sisma para la iglesia. Hay una epidemia nueva que nació en China. Cuando uno llega a esos miedos se sacude y pierde la confianza. En nuestra época vieron que ya no tenemos nuestra confianza puesta en escuderos, en armaduras, en pesadas lanzas, en espadas o en cosas parecidas. Pero sí tenemos nuestra confianza en otro tipo de armaduras y en otro tipo de armas. A David le quedaba grande la armadura y muy pesada. Pero sin la armadura pudo correr y pudo tirar la piedra. Es interesante pensar que si David hubiera tenido puesta la armadura para defenderse de la lanza o de un golpe de espada, solo le hubiera servido para quedarse ahí porque él era muy pequeño, no se podía mover con la armadura. Le hubiera servido para quedarse ahí como paralizado esperando el golpe, el golpe de gracia, esperando la muerte. Yo pienso que hoy hay vidas en las que sucede eso. Hay vidas que están tan defendidas o que pretenden estar tan defendidas. hay personas que tienen tan pesadas armaduras, es decir, tantos miedos que solo le sirven de cárcel para que estén ahí quietas, paralizadas en el momento del golpe de gracia. Sin armadura David pudo correr y vencer. David es un hombre sin armadura. pidámosle al Señor entonces que nuestra vida tenga un verdadero fundamento. David venció al filisteo con una piedra, con una roca. Por algo después nosotros en el Nuevo Testamento vamos a escuchar muchas veces que Jesús es la roca. Y por eso también Jesús nos va a decir muchas veces se acuerdan que edificar fuera de Él, edificar fuera de la palabra es como edificar sobre arena. Aquella casa del ejemplo de Jesús que se edificó sobre arena y que cayó estrepitosamente cuando llegaron las lluvias se parece al estrépito de la caída de este gigante filisteo que su vida no estaba fundamentada en Dios. Yo creo hermanos que si tomamos como fruto de esta celebración ese despojarnos de tantas armaduras falsas y creerle solamente al Señor como hizo David creo que es señal de que hemos obtenido la gracia de este día. Que así sea. que así sea. Que así sea. Que así sea. Gracias.